Bienvenidos además a nuestro canal un abogado contra la demagogia y efectivamente Irene Montero es tendencia hoy en todas las redes por unas entrevistas que la han hecho y en relación a, dicen la ley del solo sí, pero es que resulta que he mirado, he mirado bien y no existe esa ley, vais a verlo, no existe la ley del solo sí, es mentira, es que no existe esa ley he estado mirando en el BOE y yo no la he encontrado, no existe esa ley y sin embargo en redes es tendencia, el solo sí, es sí, el consentimiento, ahí estaban Jone Belarra, Irene Montero ya os digo, tendencias, entrevistas y de repente si os digo que no existe la ley del solo sí, es sí, ahora estaban sacándola de nuevo en atención al caso Rubiales parece que quieren blanquear algo que ha hecho Irene Montero que es soltar y disminuir penas a muchísimas personas condenadas por delitos de una índole de lo más turbia y claro, quieren decir que la ley del solo sí, es sí, es muy buena y que gracias a ella el Luis Rubiales este de Marras va a tener que pagar por el beso que le dio a Jenny Hernández pero que es que no existe esa ley, que es que es mentira, que no está en el boletín oficial del estado y os lo voy a demostrar en este vídeo venga, vamos a ello bien, lo primero de todo, os voy a pedir el like, dadme el like que luego se os olvida que os conozco y ahora vamos a comentar el tema de la ley del solo sí, es sí, que ahora mismo está tan, tan, tan en boga y en boca de todos a cuenta de Luis Rubiales porque se dice que no le dio el consentimiento para el beso y eso ha propiciado que toda España esté ahora mismo hablando y todos los medios de manipulación masiva de eso en lugar de hablar de la tremenda censura que vamos a sufrir a partir del año que viene en la Unión Europea, efectivamente, si no lo sabéis, por la nueva ley de servicios digitales va a ser la Unión Europea la que decida lo que se puede y no se puede decir lo que es o no información o desinformación también el pasaporte de salud digital que vamos a tener que llevar para 2025 y que nos dejen viajar bueno, una serie de cosas importantes, también las negociaciones de nuestro gobierno pero todo esto está ahora mismo eclipsado por el caso de Luis Rubiales y un beso a Jenny Hernández que yo no sabía quién era hasta que le dio el beso bien, la ley del solo sí, es sí, no existe hoy está Berene Montero hablando de ella y muchísimos políticos más pero es que no existe, no existe, es mentira, no existe y tampoco que haya que decir que sí, es que todo es mentira, es todo mentira fijaos, soy abogado hace más de 30 años, más de 30 años he llevado más de 10.000 juicios, tengo un despacho de abogados con 15 personas me llevo dedicando a esto toda mi santa vida yo desde que tengo uso de razón sabía que iba a ser abogado lo sabía no porque mi familia sea familia de abogados, que no lo es mis padres empezaron a trabajar con 14 años mi padre botones en un banco mi madre, sí, eso sí trabajaba en un despacho de abogados pero era la persona que llevaba los cafés al abogado no es una cuestión de familia, es una cuestión de que era mi sueño sé de lo que hablo, bien sabéis que en el año 2022 se aprobó una ley y esa ley, la ley orgánica 10 barra 2022 llamada ley integral de garantías de la libertad sexual esa ley se aprobó y es una ley que ha propiciado una rebaja, como sabéis de condenas a personas que habían delinquido lo sabéis perfectamente yo hice un informe sobre esa ley el Consejo General del Poder Judicial hizo un informe sobre esa ley y al hacer desaparecer la figura del abuso supuso que se iban a disminuir una serie de condenas con absoluta claridad ahora mismo son 1100 disminuciones y bastantes, más de 100 personas condenadas que han salido a la calle uno ha delinquido antes de ayer y no ha dimitido la ministra por este motivo entonces resulta que parece ser que dicen que eso es la ley del solo si es y la ley, fijaos eh, pero os voy a decir lo importante la ley esta de garantía integral de las libertades sexuales y ello porque el artículo 178 del código penal ha sido reformado por esa ley orgánica como sabéis el código penal es ley orgánica y tiene que ser reformado por otra ley orgánica entonces esa ley orgánica reformó el código penal el 178 en concreto y modificó la definición de consentimiento pero no hay que decir nada es mentira, es mentira y sabéis lo que es el consentimiento en esa ley que es de garantías de la libertad sexual el consentimiento se dice que se manifiesta mediante actos mediante actos libremente manifestados que en atención a las circunstancias del caso expresen la voluntad de la persona ¿me habéis escuchado? el consentimiento son actos actos que no hay que decir sí para nada que es mentira eso de la ley del solo si es y es mentira ni se llama del si es si ni hay que decir sí ni pone que solo si sea así es que dice que el consentimiento se manifiesta mediante actos mediante actos en atención a la circunstancia del caso punto, pelota os lo repito y luego os explico algo muy importante el consentimiento se manifestará mediante actos libres que en atención de las circunstancias del caso expresen la voluntad de la persona de participar en el acto por tanto no hay que decir que sí para nada es mentira es falso ni existe la ley del solo si es si ni existe eso de que haya que decir que sí nada de nada es verdad todo es mentira todo es mentira si os dais cuenta de como nos manipulan es tremendo como manipulan a la población la población que no se ha leído el código penal en su vida en su vida que no tiene ni idea se cree eso del si es si se cree que hay una ley del solo si es si se cree que hay que decir que sí que no que no hay que no que no hay ley del solo si es si que no hay que decir que sí para nada que basta con que haya actos que manifiesten la voluntad es decir que si tú le das un beso y te devuelven un beso eso es un acto y ya está y no hay que decir sí no hay que decir sí el consentimiento siempre ha estado en la base de las relaciones siempre para que no sean un delito siempre mucho antes de esta ley pero es que esta ley no cambia nada no cambia nada solo que se han beneficiado más de mil personas que habían delinquido y que ahora no tienen que cumplir la pena que tenía que cumplir más doscientos y pico que están en la calle fijaos como este gobierno nos manipula que el 99% de la población española se cree que existe una ley del solo si es si y se creen que hay que decir que sí o que hay que hablar o que hay que decir algo pues no un beso es consentimiento si te lo devuelven ¿listo? listo porque así viene eso es así eso es así conforme a la ley de Irene Montero eso es así y es más y termino con esto el pretender que el tema de Luis Rubiales se vea afectado por la ley de Irene Montero es mentira también es falso es falso hubo condenas anteriores a la ley de Irene Montero por besos inconsentidos por ejemplo el de Teresa Rodríguez interpuso una querella a un empresario que le condenaron a 23 meses de prisión por un beso frustrado inconsentido y hay jurisprudencia muy abundante mucho antes de Irene Montero que miente que se intenta atribuir algo que no es un mérito de ella para nada pero nada de nada no ha hecho nada positivo tendría que dimitir pero ya solo ha conseguido beneficiar a más de mil delincuentes y el consentimiento sigue estando exactamente igual que estaba y no existe la ley del solo si es si todo es mentira mentirosa más que mentirosa y termino ya lo digo y estás ahí porque te ha puesto tu pareja no tienes ningún mérito no tienes ninguna capacidad te puso a Pablo Iglesias por ser su pareja y por eso sigues ahí agarrándote cual garrapata a tu puesto de ministra que ya no eres porque te ha destituido ya el rey Felipe eres simplemente en funciones pero estarás como garrapata lo malo de esto que no se la puede destituir ya porque a una ministra en funciones no se la puede destituir curioso esto también verdad compañeros pasaos por Telegram un fuerte abrazo suscribíos con campanita haceros miembros del canal miembros miembros si podéis haceros miembros del canal no se os olvidéis es una posibilidad de apoyarme si os gusta mi contenido un fuerte abrazo terminad muy bien las vacaciones y nos vemos en siguientes vídeos adiós